Galletas de avena y chocolate, una receta diferente y divertida para tus hijos en este Regreso a Clases. Agregamos a un bowl una taza y media de avena Fit Grand, media taza de harina de avena, media cucharadita de polvo para hornear, dos huevos sol naciente, dos cucharadas de miel, media taza de mantequilla sin sal, revolvemos muy bien. Llevamos a una bandeja apta para el horno y horneamos por 20 minutos a 180 grados. Sacamos, dejamos enfriar y las bañamos con chocolate fundido. Las llevamos a nuestro recipiente flexible para snacks Red Flag. Empacamos en la lonchera, acompañamos con la fruta que más les guste a tus hijos, queso vitalate y yogur de fresa vitalate. De uno te facilita la vida, calidad alta, precios muy bajos. ¡Suscríbete al canal!